3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos en el nuevo circuito del tobogán gigante. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes Abril García. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Apújate! ¡También Abril García! ¡Tobogán gigante para las dosas! ¡Cae Anissa! ¡Cae Abril García! ¡Y ahora comienzan a escalar la pared! En las primeras etapas del circuito del nuevo circuito del tobogán gigante. Ventaja, se resbalaba el orgullo de Fresno, California, la jugadora de fútbol profesional. ¡Apújate! ¡Ahora tiene la ventaja! ¡Listo, listo, listo! ¡Cae la palanca! ¡Será es Abril García, la jugadora de Flat Football! Una de las modalidades que tiene el fútbol americano, además pecada por este deporte, estudia para ser fisioterapeuta. ¡Vale! ¡Cerca al muro, cerca al muro! ¡Abril García! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien! Y ha trasladado la segunda. Indicaciones de Isabel Arcila. ¡Seguro! ¡Vas! ¡Por donde te quedes cómodo! ¡Empuja hasta el final! ¡Empuja hasta el final! ¡Empuja hasta el final! ¡Empuja hasta el final! ¡Vamos, muy buena ventaja! Trata de poner la parte de abajo, lo firme, lo firme. ¡Tiene la ventaja, Isabel Arcila! ¡Llega al topo de la plataforma! ¡Si no comete errores, llegará primero al área de la puntería, donde todo se define en el exatón de Estados Unidos! ¡Empuja a Abril! ¡Voltealas! ¡Eso es! ¡Llega al tope de la plataforma! ¡Eso, segunda! ¡Baja por el orificio! ¡La mexicana de todas las técnicas! ¡Ya llega al área de la puntería! ¡Y la ventaja es para Anissa Guajardo! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Tola lo estás haciendo excelente! ¡Nueva generación de héroes que todos vienen por primera vez! ¡La A no te quedó! ¡La A no te quedó bien puesta! ¡Ya tiene casi lista la palabra exatlón! ¡Anissa Guajardo, todas las piezas deben quedar de manera correcta y alineadas! ¡Arreglada! ¡Y esa es la primera dos pantallas de la puntería! ¡Se confunde Anissa Guajardo! ¡No, no se confundía! ¡Una de las piezas tenía que estar bien alineada! ¡Ahora trabaja! ¡Con las bolas más pesadas de la sexta temporada! ¡Lanzamiento de balas! ¡Ya coloca la primera Anissa buscando el cuarto punto! ¡Sigue trabajando Abril! ¡Corta victoria Anissa falla! ¡Dale, dale! ¡Coloca la letra O! ¡Abril García! ¡Lanza Anissa! ¡Se queda corta en su lanzamiento! ¡Y se va! ¡Las dos balas! ¡Al fondo del área de la puntería los abre Abril García y el equipo de los contendientes! ¡Regresa Anissa Guajardo! ¡Que quiere colocar el cuarto punto para el equipo de los famosos! ¡Lanza Anissa! ¡Punto para Anissa Guajardo! ¡Se le va allá! ¡En Fresno, California! ¡Anissa Guajardo! ¡Con la pizarra 4 a 2! ¡Punto para el equipo de los famosos y el tiempo de Anissa! ¡2'34! ¿Y vas con todo cuando viniste aquí? ¡Durísima! ¡Es que sí! ¡Muy buena carrera! Yo digo que cuando resbalas y vas para abajo, ese, cuando llegas a las escaleras, ¡pum! ¡Júgate rápido! ¡Sí, salió, salió! ¡Funcionó muy bien! Yo no las usé y yo sí la vi que ya las usó y ¡pum! ¡Salió súper rápido! ¡Esa salió rápido! Y nada, cuando llegas a la estrella es como más calma porque no quieres que esos se callen. Y igual, o sea, practicamos en esa. ¡Ay, ya, ya! Igual. Y aquí es con dos, güey, o sea... Tienes razón, si puedes. Sí, con dos, si puedes, con dos. ¡Y si está muy rápido! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, no pasa nada! Muy bien, muy bien. Ah, con dos tablas. Ok, que pensé que era un malo. A la vez. Perdón mío, yo creí que se dejaba de salir toda el agua y me quedé así esperando de me aviento o no. Es una más tapa, pero el agua sigue saliendo y pegando la tapa. O sea, tú bajas y ching, sal. Sí. Y tú, cuando veas que ya caen las dos tablas, tú metes. Porque están ligeras. Como están tan ligeras, yo pensé que no las había bajado. No, es muy fácil, es muy fácil. Sí. Con eso. Con que ustedes bajen la palanca, el trabajo que sigue es de la plancha en bajar. La plancha, bien. Sí. Con eso. Con eso.